Música Estoy aburrido de estar en esta cinta y compartiendo el vividero con usted Ya tengo ganas de irme pa' la porra, a donde nunca me vuelva a usted a joder Ya tengo ganas de irme pa' la porra, a donde nunca me vuelva a usted a joder Yo manteniendo aquí cinco chacarones, que hasta me dicen que el treno es donde yo Ya fue y comenta que pares con la cebra, de los rayones que me haces con el patrón Yo manteniendo aquí cinco chacarones, que hasta me dicen que el treno es donde yo Ya fue y comenta que pares con la cebra, de los rayones que me haces con el patrón Música ¡Baluales! ¡Sabrosura! Y nos vamos pa' al vergel también En la casa del arriero ¡Claro! Música A ocho días me manda usted pa'l pueblo Y en las costillas me tira opción costal, pa' que lo traiga llenito y jartadera Sabiendo que no me alcanza ni el jornal Pa' que lo traiga llenito y jartadera Sabiendo que no me alcanza ni el jornal Yo manteniendo aquí cinco chacarones, que hasta me dicen que el treno es donde yo Ya fue y me dicen que pares con la cebra, de los rayones que me haces con el patrón Yo manteniendo aquí cinco jiquerones, que hasta me dicen que el treno es donde yo Ya fue y me dicen que pares con la cebra, de los rayones que me haces con el patrón Oiga, don Pacho, que es que le mande chorizo, que le mande los huevos Pero es que los huevos y el chorizo están allá en la bicha, hombre Ya tiene allá, ¿cómo así? Allá no cae pues el patrón Ah, pues claro, hombre Ya, hombre, quíteme la mula y hay que estar tirando pólvora Ya voy, don Pacho, ya voy Música Aquí te dejo, tuitico, lo que tengo, la ruana vieja, el machete, la saón Adiós, greñú, dame largo pa' la porra, ya te quedaste jodida sin cachor Aquí te dejo, tuitico, lo que tengo, la ruana vieja, el machete, la saón Adiós, greñú, dame largo pa' la porra, ya te quedaste jodida sin cachor Música